Los candidatos del Frente Amplio Progresista y el análisis sobre lo que dejaron las PASO. Para Clara García, las urnas expresaron un fuerte rechazo a la gestión nacional, mientras su espacio a nivel provincial logró el respaldo esperado. ¿Qué mensaje dejaron las urnas el pasado domingo? Sin duda, un gran castigo al gobierno nacional, lo veníamos diciendo en toda la campaña. Un gobierno que ha fallado en valores éticos, ha fallado en política y ha fallado en gestión. Les diría que es casi lo mismo que este gobierno provincial, inactivo, sin obras, sin planes, sin futuro, que fue a abrazarse al Instituto Patria y que tuvo la respuesta de la gente. Nosotros nos sentimos, bueno, con toda la fuerza hacia noviembre, porque somos la opción política que ha demostrado que sabe gobernar y que ha demostrado que tenemos responsabilidad y generosidad política. No para destruir un adversario, sino para trabajar juntos de cara a la gente. Muy contentos de que fluche naturalmente lo que decíamos que iba a ocurrir, que es que después de las PASO estemos todo el equipo juntos y fortalecidos con los desafíos para adelante. Daniela nos comentaba tantas acciones, tantas obras hechas en la ciudad de Santo Tomé, con apoyo, con acompañamiento del gobierno provincial. Queremos con Clara García retomar eso, que desde la política se dignifique a toda la zona y se luche en Buenos Aires por aquellas cosas que repercuten aquí en nuestras ciudades y que muchas veces vemos que el gobierno nacional mira para el costado y nos privamos de tener un gobierno provincial que realmente reclame por los derechos que tenemos. Sobre el presupuesto nacional, la ahora candidata a senadora expresó que perjudica gravemente a Santa Fe y en este contexto resulta inexplicable el silencio de Perotti. Muy al margen, lo cual demuestra que Perotti jamás se sienta en una mesa nacional donde algo se decide. Primero, el presidente se arroga la potestad arbitraria de fijar las retenciones, las retenciones al campo, a las exportaciones hasta el 2024. No puedo creer que nuestros legisladores vayan a votar eso. Segundo, no hay un solo peso de la deuda de la Corte, promesa de campaña y fallo firme. Tercero, en el orden de las obras públicas, Santa Fe queda número 20 entre las 24 provincias. Es un destrato que a esta Santa Fe tan rica, tan pujante, tan vibrante, no puede el gobierno nacional mirar de soslayo, pero no puede nuestro gobernador estar absolutamente callado y levantando la mano por obediencia partidaria en vez de por obediencia a la gente de Santa Fe.